Desde Puerto Maldonado, Fuerza 2.000, hermanos Bacusi. Dice que mi vecina, el tunche, va a molestarla cada vez que su marido se va a pescar. Dice que mi vecina, el tunche, va a molestarla cada vez que su marido se va a chipear. Dice que mi vecina, el tunche, va a molestarla cada vez que su marido se va a molestarla cada vez que su marido se va a molestarla cada vez que su marido se va a molestarla. Llegamos con fuerza, con cariño, para Puerto Luz, Fuerza 2000. Dice que mi vecina es Tunche, va a molestarla cada vez que su marido se va a pescar. Dice que mi vecina es Tunche, va a molestarla cada vez que su marido se va a chipear. Mira que Tunche, que Tunche, vestido de blanco, es el compadre que siempre me visite en la noche. Mira que Tunche, que Tunche, vestido de blanco, es el gran llego que siempre me visite en la noche. Tunche, que Tunche, vestido de blanco, es el gran llego que siempre me visite en la noche.